Soy bohemio que sufro intensamente La amargura de un hondo desconsuelo Y no renuncio jamás del aguardiente Porque solo el licor es mi consuelo Y no renuncio jamás del aguardiente Porque solo el licor es mi consuelo Y aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Oye cantinera Llénela Pero rebócela Chúpele, chúpele Gonzalo Morera El licor es el único consuelo Para todos los tristes de la vida Que vagamos sin rumbo en el sendero Buscando una ilusión desvanecida Que vagamos sin rumbo en el sendero Buscando una ilusión desvanecida Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Y siempre llevo esta pena Y como esto es tan bueno Sirva trago hermosa cantinera Seré tu amigo seguro confidente Aunque solo la copa me enamora Cuando la veo replata de agua ardiente Aunque solo la copa me enamora Cuando la veo replata de agua ardiente Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida